Tiene la palabra el senador Cornejo, acá decía Neidernoff. Muchas gracias señora Presidenta, para proponer como Vicepresidenta de esta Cámara a la senadora por Santa Fe, Carolina Lozada, y como Prosecretario Parlamentario, Juan Pedro Tunesi. Está proponiendo la ratificación, porque lo de la senadora Lozada es elección, pero esto es ratificación, ¿es así? Así es. Bien, gracias.